Si ven un brillo en mis ojos, no crean que estoy llorando Pasa aquel triste recuerdo, pasa aquel triste recuerdo He despertado el rencor, aquella que tanto quise, la que no puedo olvidar Hoy ha pasado mi lado, hoy ha pasado mi lado, el brazo de mi rival Cómo pude contenerme, de gritarle tantas cosas, confesarle que aún la quiero A pesar de mi dolor, pero el orgullo de un hombre Puede más que un sentimiento, y aunque yo he sido inculpable No la puedo perdonar Aquella que tanto quise, la que no puedo olvidar Hoy ha pasado mi lado, hoy ha pasado mi lado, el brazo de mi rival Cómo pude contenerme, de gritarle tantas cosas, confesarle que aún la quiero A pesar de mi dolor, pero el orgullo de un hombre Puede más que un sentimiento, y aunque yo he sido inculpable No la puedo perdonar No la puedo perdonar No la puedo perdonar Sabes una cosa que ya no te extraño Ya no me interesa que será de vos Ha nacido en mi alma otra primavera Alguien que renta, se lo que en ti murió Tantas noches solo te llora en silencio Con rabia pensando con quién estarás No te necesito, tengo quien me diera Buscaré por siempre mi felicidad Mi corazón Ahora no te pertenece Que dan solo pequeñeces Que pronto las podré olvidar Mi corazón Ahora no te pertenece Será mejor que no regreses Porque lo nuestro terminó ¿Sabes una cosa que ya no te extraño? Ya no te extraño Ya no me interesa que será de vos Ha nacido en mi alma otra primavera Alguien que renta, se lo que en ti murió Tantas noches solo te llora en silencio Con rabia pensando con quién estarás No te necesito, tengo quien me quiera Buscaré por siempre mi felicidad Mi corazón Ahora no te pertenece Quedaron solo pequeñeces Que pronto las podré olvidar Mi corazón Ahora no te pertenece Será mejor que no regreses Porque lo nuestro terminó Mi corazón No te pertenece Mi corazón Cuando el amor se va, de nada vale Quererlo detener echando llave Cuando el amor se va, es porque falta Quien lo llene de pasión, quien le dé motivación Para quedarse Cuando el amor se va, de nada vale Matarle a una prisión y encadenarle Cuando el amor se va, es porque nunca Le supieron perdonar y le dieron un hogar Para que sea feliz No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo, se busca otro camino Y se va, no lo podrán detener No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo, se busca otro camino Y se va, no lo podrán detener al amor No, no, no Cuando el amor se va, de nada vale Matarle a una prisión Y encadenarle Cuando el amor se va, es porque nunca Le supieron perdonar y le dieron un hogar Para que sea feliz No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo, se busca otro camino Y se va, no lo podrán detener No hay cadenas ni prisión No hay cadenas ni prisión Que puedan detener el rumbo del amor Cuando lo dejan solo, se busca otro camino Y se va, no lo podrán detener al amor No, no, no No, 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 no La conoció bailando Se enamoró bailando La acompañó a su casa Le dijo yo te amo Y desde aquel momento Fueron dos locos sueltos A veces conversando A veces discutiendo Eh, Daniel Enamoraditos de ayer Viven abrazados de ayer A todos lados Siempre, siempre juntos de ayer Enamoraditos de ayer Viven abrazados de ayer Para que más La conoció bailando La conoció bailando Se enamoró bailando La acompañó a su casa Le dijo yo te amo Y desde aquel momento Y desde aquel momento Fueron dos locos sueltos A veces conversando A veces discutiendo A veces discutiendo Enamoraditos de ayer Enamoraditos de ayer Para que más Para que más Es ayer Enamoraditos de ayer Viven abrazados de ayer A todos lados Siempre, siempre juntos de ayer Enamoraditos de ayer Viven abrazados de ayer Para que más Es ayer Tengo de tu boca La sonrisa más hermosa Pero desde y de ti No tengo amor Porque tú Dices que soy pobre Que mi amor No vale nada Pero verás Que equivocado estás Nadie puede amarte Como yo Nadie puede darte Lo que yo Y lo que el dinero No puede comprar Yo con mi guitarra No puedo lograr Soy un vagabundo Soñador Y única riqueza Es ser cantor Y aunque soy muy pobre Yo te puedo dar Lo que con dinero No puedes comprar Pasas por mi lado Me miras con indiferencia Solo porque no soy de sociedad Como tú Dices que soy pobre Que no puedo darte nada Pero verás Que equivocado estás Nadie puede amarte Como yo Nadie puede darte Lo que yo Y lo que el dinero No puedo comprar Yo con mi guitarra No puedo lograr Soy un vagabundo Soñador Y única riqueza Es ser cantor Y aunque soy muy pobre Yo te puedo dar Lo que con dinero No puedes comprar No puedo comprar No puedo comprar No puedo abra Rara, como encendida, te vives viento linda y fatal Decías que en el calor del champán, lo carrías por no llorar Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía, el licor no sabría algo Que me importa que se ríen, y nos llamen los mareados Cada cuadro tiene sus penas, y nosotros las tenemos Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres costas llena el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, mira lo que quedo Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, mira lo que quedo Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres costas llena el alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy, mira lo que quedo Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hoy,岐 En tu barca de amor, largaste mi vida, me siento contento Gaste mis penas, sueltaste amarras para no morir Me llevaste lejos, muy lejos contigo, hacia un mundo nuevo Hacia donde la noche pinta tu paisaje y brinda más el sol Soy tu barca de amor, yo soy el capitán y no tengo fronteras Apego en tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tu voz Siento feliz navegando a tu lado aunque haya tormenta Y no temo a la muerte si se que tus besos están cerca de mi Y no temo a la muerte si se que tus besos están cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi Tu barca de amor, yo soy el capitán y no tengo fronteras Y navego en tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo, tu voz Siento feliz navegando a tu lado aunque haya tormenta Y no temo a la muerte si se que tus besos están cerca de mi Y no temo a la muerte si se que tus besos están cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi En tu barca de amor soy el dueño y navego en tu boca, tu pelo Y no temo a la muerte mi vida si estás cerca de mi Y elevar esta copa para brindar por mis penas Y elevar esta copa para aliviar mi condena Y a beber esta noche hasta quedarme dormido Porque a mi vida sin ti ya no le encuentro sentido Y elevar esta copa porque me siento tan solo Y elevar esta copa para olvidarme de todo Porque bebiendo imagino estoy besando tu boca Pero es un sueño fugaz que se divide en la copa Penas, penas es lo que siento esta noche Penas, penas que no se apartan de mi Penas, penas es lo que siento esta noche Penas, penas porque no estás junto a mi Y elevar esta copa para olvidarme de todo Porque bebiendo imagino Y elevar esta copa para olvidarme de todo Porque bebiendo imagino estoy besando tu boca Pero es un sueño fugaz que se divide en la copa Penas, penas es lo que siento esta noche Penas, penas que no se apartan de mi Penas, penas es lo que siento esta noche Penas, penas porque no estás junto a mi Soy el primer Al que le diste los rezos sinceros, enamorada, enamorada dijiste te quiero Después pasó, después pasó lo que pasa en la vida, tu amor se fue, se terminó, yo fui el primero Por eso quiero tenerte de nuevo, volver atrás al gran amor que vivimos un día El gran amor, primer amor al que nunca se olvida y ser feliz, poder vivir juntos los dos Volvé corazón, te espero y te espero, volvé corazón, no te hagas esperar Regresa mi amor, regresa que el pasado, los ojos te han cansado de llorar Yo fui el primero, al que le diste los rezos sinceros, enamorada, enamorada dijiste te quiero Después pasó, después pasó lo que pasa en la vida, tu amor se fue, se terminó Yo fui el primero, por eso quiero tenerte de nuevo, volver atrás al gran amor que vivimos un día El gran amor, primer amor al que nunca se olvida y ser feliz, poder vivir juntos los dos Volvé corazón, volvé corazón, te espero y te espero, volvé corazón, no te hagas esperar Regresa mi amor, regresa que el pasado, mis ojos se han cansado de llorar Dime, 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 dime como puedo hacer para entregarte a ti mi corazón Dime, 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 dime como puedo hacer para entregarte todo mi querer Hace tiempo que yo vivo esperando, que me digas ser tu amado Y así, sentirme siempre el hombre más feliz, me deje solamente de vivir a tu lado amor El tiempo pasa y me desespero, una vez que muero por una sonrisa, por una caricia, por sentirme preso de tu corazón Pídeme lo que tú quieras, ay, pídeme la vida entera, sin pensarlo todo te daría a cambio de tu amor Dime, 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 dime que tienen tus ojos, que no puedo estar ricos de ti Dime que tiene tu boca, que me ha muerto vos, que cada vez te quiero más y más Hace tiempo que yo vivo esperando, que me digas ser tu amado Y así, sentirme siempre el hombre más feliz, me deje solamente de vivir a tu lado amor El tiempo pasa y me desespero, una vez que muero por una sonrisa, por una caricia, por sentirme preso de tu corazón Pídeme lo que tú quieras, ay, pídeme la vida entera, sin pensarlo todo te daría a cambio de tu amor Pídeme lo que tú quieras, ay, pídeme la vida entera, sin pensarlo todo te daría a cambio de tu corazón